Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, Dios almará, se gozará sobre ti, con alegría, mañana de amor, se gozará sobre ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Ese poderosísimo no les creo a ustedes, ¿de acuerdo? La Biblia dice poderosísimo, poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios es omnipotente. Así lo terminamos, así que puestos de pie, creo que agarramos más aire y podemos cantar.